si no lo pueden ver el tamaño de esas paredes lo cual lo hace algo increíble tiene aproximadamente yo le calculo unos estamos aquí con Victor quien es uno de los encargados dentro de Stadium Goods ¿Cómo estás? Estoy muy bien Díganme un poco sobre la barra Bueno, la barra ha sido abierta por un año ahora Estamos haciendo muy bien, estamos muy emocionados con lo que estamos haciendo y lo que hacemos ¿Qué brands hay aquí? Tenemos casi todo lo que puedes pensar de Jordans, Nikes, Deodoras, New Balances, Asics casi todas las brandas que puedes resell ¿Y cómo obtienes los precios? Bueno, trabajamos en Salmon Shops Venimos, es una tercera parte La gente viene y sale sus sneakers para un beneficio Bueno, la barra está muy bien, ¿sabes? Estamos en un lugar muy bueno, estamos en Soho, New York Así que eso es el corazón de toda la pasión en nuestra ciudad, ¿sabes? Esto es lo que se vive en este mundo, esto es lo que tienen aquí Tienen absolutamente todos los precios En esta vitrina, por ejemplo, y se los voy a enseñar Tienen un poco de la colección de Yeezy Un poco de, perdón, de Yeezy y de Yeezy Puedo ver aquí algunas Air Maxes, de las más difíciles de conseguir Algunas tenis de básquetbol Y algunas cosas ya mucho más específicas para coleccionar interesantes ¿Sabes el precio total de estas ruedas? No lo sé, pero te puedo garantizar que es más de 100.000 Porque, digo, tenemos esto aquí El M&M Carhartt 4 va a 23.000 Georgetown, Legend of the Summer 1 Don C Strap 1 Sí, sí, tenemos Dave Whites Tenemos algo muy exclusivo Además de esto, podemos encontrar muchas cosas que ya tienen que ver con marcas de hype y demás Por ejemplo, tienen una gran colección aquí atrás de toda la parte de Supreme Y por acá tienen algo de lo de Life of Pablo Tour Lo que estamos preguntando es aproximadamente cuántos sneakers tienen en la pared No hay un número cierto Si no lo pueden ver, el tamaño de esas paredes Lo cual lo hace algo increíble Tienen aproximadamente, yo le calculo unos 3.000 pares en las paredes Es un número impresionante, es un número infinito O sea, pueden ver nada más allá Hay como 500 Toda esa pared Todo lo que está acá atrás Increíble Stingwoods es una de las tiendas con mayor importancia dentro de la escena Hoy en día en Nueva York y en el mundo Es uno de los resellers más importantes Y por supuesto puedes conseguir cualquier, cualquier par que te imagines Dentro de la tienda En México esperamos poder ver en algún momento algo así Sin embargo no hay toda la cultura, ni el movimiento, ni el tamaño para poder conseguirlo Pero bueno, puede funcionar en algún momento Seguimos en nuestra viaje a Nueva York Es uno de los resellers más importante Gracias por ver el video.